Ese cariño inmenso de cada uno de ustedes que nos han dado en 35 años que tenemos brindándoles nuestra música Esa noche yo quiero agradecerles a todos ustedes Muchísimas gracias Quiero agradecerles a todos ustedes Ese cariño, ese amor Gracias Quiero agradecerles el cariño, el apoyo y esos aplausos de cada uno de ustedes que siempre nos han dado Porque sin esos, sin esas muestras de cariño Nuestra carrera y nuestra vida no tiene, no tiene sentido Eso yo les quiero decir a todos mis hermanos esta noche Muchísimas gracias Mis paisanos del estado de Guerrero donde andan Yo me siento muy contento esta noche Contentísimo Aunque de verdad esta noche también quiero decirles a todas Las mujeres Que las llevamos aquí en nuestro corazón Pero nos hacen sufrir mucho Siempre se pasan inventándonos cosas Que somos mujeriegos Que somos mentirosos Que somos borrachos Y todo eso es mentira Porque nosotros somos los hombres más sinceros que hay en la vida De verdad se los digo Que somos los más sinceros que hay en esta vida Yo les quiero decir a todos Que aunque las mujeres nos anden inventando cosas Es la creación más perfecta que mi padre eterno mi Dios Y es una tierra para nosotros los hombres Por eso La obra perfecta de mi Dios son las mujeres Aunque nos hagan pagar mal Nos paguen mal Cuando se van Nos hacen sufrir Y luego quieren regresar Pero cuando regresa nosotros nos decimos así Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Vuelvo a decirle Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como a mi suerte Ella me hizo quedarse Cuando vio el sentimiento Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que aquella noche Perdiera Su amor ¿Quién? A mi suerte Y cuando le pido A mi suerte Como a mi suerte Que yo no me iba a ser Que yo no me iba a ser A mi suerte Que yo no te quiero Entonces Que yo no te quiero